Sin duda alguna que es muy reconfortante para mí escuchar de viva voz de una gran mujer el mensaje que le da a la sociedad en cuanto a la homofobia y la discriminación. Así es, tener siempre presente que no hay desunión en nada, todos somos uno con el todo. Llámesele como se le llame, ser supremo, Dios, arquitecto y sea manifestado en una diversidad y se ha individualizado. Entonces ofender a la persona es ofender a todos. No más, no más. Tener el sentido de esa unidad, todos somos el interno, uno con todo. No podemos despreciar, no podemos ofender. Y eso, que toda acción tiene una reacción. Si yo actúo mal, voy a tener respuestas. Pero es decir, que cada uno de nosotros tenga presente que si uno respeta, lo van a respetar. Que ustedes respeten, respétense. Yo me respeto, para que yo también pueda hablar sobre respeto. Así es que no más, no más ofensas. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, porque la ley, tarde que temprano se cumple. Así es que, ni miedos, ni temores. No más discriminación. No más discriminación. No más homofobia. No más homofobia. Sin distinciones de raza, ni credo, ni color, ni sexo. Todos somos, hermanos, todos. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta o no me gusta de este mundo.